Muchas gracias, señora vicepresidenta. Preguntas dirigidas ahora a la señora vicepresidenta, cuarta del Gobierno y ministra de Hacienda y Función Pública. Pregunta el diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Cuando quiera, señor diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. No va a haber referéndum de autodeterminación. No es constitucional. Voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Los inductos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía. Y como este Gobierno no se va a saltar la Constitución, como este Gobierno respeta y defiende la Constitución, no va a haber ni amnistía ni referéndum de autodeterminación. Lo saben. Lo saben los independentistas. Eso no lo digo yo. Lo dijo usted, señora Montero. ¿Sigue pensando que la amnistía es inconstitucional? ¿Cuál va a ser el próximo engaño de su Gobierno? Muchas gracias. Cuando quiera, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Me alegro, señor Bravo, que ustedes se refresquen las declaraciones. Que yo hago a ver si se le queda algo de aquello que yo digo alguno de los días. Ahora, se lo vuelvo a repetir, se lo hemos dicho muchas veces a su grupo político, que parece que no le interesa. El texto que presentaron los independentistas para la amnistía no era constitucional. El texto que presenta el Partido Socialista y que ayer se vota en esta Cámara sí es constitucional. Señor Bravo, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Mira, señora Montero, usted se lía con las cuentas y ahora nos cuenta cuentos. Mire, nos engañó cuando dijo que no se podía bajar y de llevar las mascarillas en la pandemia. El PP presionó y lo bajó. Engañó. Engañó cuando nos dijo que no se podía bajar el IVA de la luz y del gas y de los alimentos básicos. El PP presionó y lo bajó. Engañó. Nos engañan cuando maquillan las cifras del desempleo. Nos engañan en las cuentas públicas. Usted, ¿o no recuerda cuando Eurostal le dijo que había ocultado en el año 2019 3.000 millones en el déficit? O cuando la Intervención General de Administración del Estado en el año 2022 le ha dicho que ha ocultado 1.000 millones? O nos va a engañar usted diciendo que esa es la doctrina Montero. Esa que decía, oye, 1.200 millones arriba o abajo, eso no es nada, eso se quita y se pone. O la que decía, vamos a pedir un billón o billón y medio, que posiblemente a usted le parecía lo mismo. Mire, viven tan anclados en el engaño que hasta a sus socios le piden verificadores. Usted tiene un problema grave con la verdad. Tiene una relación muy complicada. Pero fíjese, si la amnistía es tan buena, ¿por qué ustedes no la anunciaron antes de las elecciones? ¿O por qué no la someten a informes? ¿O por qué tienen que cambiar a los letrados de la Comisión Constitucional o al letrado mayor? ¿Por qué? Usted nos dijo que no habría ni amnistía ni referéndum. Y ya tenemos la amnistía. ¿Cuál es el próximo engaño de su gobierno, señora Montero? España merece un gobierno que no le mienta. Los españoles no nos merecemos su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Bravo, me sorprende que usted hable de engaño. ¿Usted? ¿Engañó usted con su sueldo a los andaluces cuando cobró por encima de lo que estipulaba la ley? ¿Ha engañado usted a los andaluces durante el tiempo que ha estado de consejero de Hacienda? ¿O eso no es engaño, señoría? ¿O los engaños se refieren a cuestiones políticas? Sí, se ríe. ¿O a declaraciones políticas? Miren, para hablar de engaños hay que ser coherente en la política que se practica. Y yo le pregunto, le pregunto, señor Bravo, si me dejan sus compañeros terminar mi frase. Le pregunto. ¿Y si la amnistía es constitucional el Partido Popular está de acuerdo? Porque usted no es competente en determinar que sea o no constitucional. Le digo más. Le digo más. ¿Ustedes tienen proyectos para Cataluña? ¿Cuál es la alternativa que ustedes plantean para Cataluña? Un 155 permanente, como hacen sus propios socios. ¿Qué plantean para Cataluña? ¿La ilegalización de los partidos independentistas en Cataluña? ¿Qué proyecto tienen para España? Se lo digo yo. Ustedes no tienen ningún proyecto. Porque el Partido Popular no tiene proyecto de país. El Partido Popular se dedica a confrontar, se dedica solo y exclusivamente a poner China en el camino. Porque no legitima a que este Gobierno pueda tener la mayoría que le permita gobernar. Mientras usted sigue hablando con sus compañeros, yo le estaba dando las explicaciones de por qué creo que el Partido Popular tiene que salir ya de esa actitud destructiva y ponerse a trabajar. Señor Bravo, usted el primero. Muchas gracias. No, señor Bravo, no tiene la palabra. No, señor Bravo, no tiene la palabra. No, señor Bravo, estamos en el turno de preguntas. No tiene la palabra. Continuamos con las... Señor Bravo, por favor. No tiene la palabra. Continuamos con el turno de preguntas. Pregunta del diputado... Por favor, un poco de silencio. Un poco de silencio. No tiene la palabra, por favor. Continuamos con el turno de preguntas. Tiene la palabra el diputado señor José María Figaredo. ...dirigidas ahora al señor ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Pregunta formulada por la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Tiene la palabra, señora diputada. Señora Montero, pruebe sus insidias o dimita. Pruebe sus insidias o dimita.